Ya muy pronto ha de venir Muy pronto ha de venir el rey que todos esperamos No más la vida sabrá, no más la vida sabrá Porque él viene a jugar más Pueblo cristiano, no llores No, por favor, no desmayes Adórale diariamente Y que adorándole te halle Y se llora de venir Y si con él quiere decir No, por favor, no desmayes No, por favor, no desmayes Muy pronto ha de venir Muy pronto ha de venir Jesús, el rey de todo el mundo Tú no debes de dudar Y jamás debes gritar No, por favor, no desmayes Pueblo cristiano, no llores No, por favor, no desmayes Adórale diariamente Adórale diariamente Y que adorándole te halle Mi Señor ha de venir Y si con él quiere decir No, por favor, no desmayes Mi Señor ha de venir Ay, y si con él quiere decir No, por favor, no desmayes No, por favor, no desmayes